¡Suscríbete! Tengo a uno de mis suscriptores Que se hace llamar Jordoblack en esta ocasión Aquí en Black Ops Pero mi suscriptor Bueno en Youtube se llama Mexjordoblack Y pues aquí estamos en este mapa Otra vez en FireRange Y pues tengo la fortuna De jugar con dos miembros del clan Machete y LOL Que se vinieron a jugar en esta ocasión En estos gameplays Y espero que los disfruten banda Y pues vamos a darle Si me fijé bien Ahorita mientras hablaba no puse atención Creo que vamos contra un clanecillo Y pues vamos con la AAU La poderosa AAU Para mi Claro obviamente Con este DM Y si Vamos contra un clan Todos con micrófono Y pues vamos a ver por aquí Míralo La primer víctima Exacto Yeah 300 a 0 vamos Ahí viene otro Toma Como se mueven tanto aquí Vamos a darle Vamos a poner aquí la Claymore Por si viene alguien Ya saben Mis Claymore que a veces Carezco de imaginación para ponerla Las pongo en cualquier lugar Ok vamos Ahí está Giorgio Giorgio Black Vamos a ver Ay se metió alguien ahí Vamos a ver Ay cabrón Me stunearon cabrón Ah no Hazte para allá Es el problema cuando te stunean No ves si eres amigo o enemigo Y por eso yo agarro parejo Creo que por aquí puedo ver a alguien Ah exactamente Yeah papá Es pipeline Uh agachete agachete Venga Ching Me stuneó bien Me stuneó bien Vamos a ponerle Spyplane Ahí estás desgraciado Bueno si mueres Headshot Headshot Órale cabrones Venga machete Vamos a darle cabrón Uh ahí hay uno De lejos Por aquí van a venir Por aquí van a venir Y me agacho Uh sal cabrón Da la cara Otra vez Vienes con la stuneada Ching Por aquel lado Me mataron cabrón Dale dale Vamos ganando Vamos ganando Por aquí viene alguien Por aquí debe de venir alguien No Creo que se fue más para allá Vamos a stunearlo Para que ya no avance Lo stuneé Pero A ver si alcanza A llegar a tiempo Oh Íralo Íralo Ah muere Muere Esta madre cabrón Mueren Aguantan mucho Chingazos Ahí viene uno Ahí viene uno Ahí viene uno Y ya papá Pelas cabrón Que onda lol Vamos a poner aquí La claymore Ya saben Claymore Donde no haya nadie Vamos a ver Quien podemos Encontrar por aquí Vamos a acercarnos aquí Vamos a lanzar Una granada Random Ah desgraciado Uff Y ya lo mataron Este vato Que onda Está Está utilizando La escopeta A larga distancia Y con silenciador No mames Nunca vas a matar A nadie Así Vamos De lejos Estamos ganando Por 12 Vamos 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 a ver Cabrón Uy hay uno Muere cabrón Es el vato El mismo Del De la escopeta No mames Nunca vas a ganar De larga distancia Con la escopeta Ahí está A donde ibas Cabrón A donde ibas Yeah papá Payback Y toda la cosa Me lo ganaste Vamos por acá No creo que no hay nadie Por acá Vamos a regresarnos Por aquí Están a salir Ah por acá Por acá Por acá Hola sorpresa Wey Surprise Cabrón Mira que hay más Hola wey Sorpresa Ah me stunearon Cabrones Casita Casita Aquí hay uno Ah no Que onda Se me laggeó Que pedo No fue magia De la stun grenade Ah cabrón Dale wey Vamos De lejos A uno Ay cabrón A donde vas Me lo ganaron El yordo Creo Ay wey Tomala cabrón 180 grados Acostado Un roly thunder Ah Chamare Wey Eches copetazos Agarrando el ritmo Este día ¿Qué? Se salió el clan No mames Cabrón Tuvieron miedo Wey No mames Cabrón Estábamos jugando Tranquilos Wey Sana competencia ¿Por qué se salen? Cabrones Vamos a ver Ahí sale El host Del clanecillo Ya van Para jugar A todos los del clan ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto quieren apostar? Ah no Ahí vienen Ahí vienen Me equivoqué Vamos a ver Que dice Me lloran Chali Vamos bien Sí wey Estamos jugando Con madre Y va todo Esto ¿Qué pedo wey? Lo que me gusta Es lo que no me gusta Wey Que tardas un Adelo wey Tardas un chorro Para escribir Simón Vato Simón Jugamos chido Wey Sí wey O sea Enviárselo Se salió el clan Dicho ¿Ya? A ver Busca algo Lol Lolololololololololololololololololololololololololol Vamos al machete Vamos a ver que encontramos A ver que puso Totten Denmach contra Todos hablan Vamos a darle Uff, shut up Déjame le muteo Otra vez, se salieron Me salí yo A ver, conectándose a la fiesta No quiere wey Déjame uno con ellos A ver si se une No puede poner otra cosa Como Domination o algo así Si, pues vamos a poner un Domination Ahorita en el siguiente ¿Qué pasó? Pues me sacó cabrón Me sacó A darle Nook-san papá Team Denmach A darle papá Esto si se va a poner bien intenso En este mapa Vamos a darle Con todos Putos Con todo Con todo Con todo Vámonos Que empiece La au Vámonos cabrones Yeah Granadas Tiene que llover granada Chavos No, ninguno se murió Órale wey Órale Bienvenido Ah, me ganó El puto Wey Si coronel Pero por aquí sales Wey Por aquí sales Pelas Pelas puto Pelas 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 cabrón Pelas Wey Ahí vamos 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 Yeah Papá No veo a nadie Tampoco Pelas wey Pelas wey Por aquí vamos a ver Quien está aquí No hay nadie No hay nadie Órale wey Pelas wey Oh escóndete Escóndete Pelas tú también cabrón Eh, qué pedo wey Ya estaba tirado abajo en el piso Me cuchilló Que pedo con eso Un spy plane Para la raza cabrón Ahí está wey Ah Ah, maté a alguien con la granada Pelas wey Yeah Putos Granada random Granada random Granada random Uff No hay nadie aquí Vamos a ver por acá Oh, sorpresa Hay varios Uno Dos Ah no, uno nada mal Chin, se escapó Ah, desgraciado Ah, qué pedo Ah, por qué de la secundaria Todavía tengo esa Ese pinche Bazucazo Ale wey Ale cabrón Póngase el tiro wey Ah, también tú wey Yepa Venga ese puto Granada instantánea wey Explota wey Ah, se salvó wey Esa es existencia puto Y ahí vienen todos Aquí andan, aquí andan Ah, me apareció De este lado wey Me hizo headshot De puto wey Órale wey Ah, por aquí sales Por aquí sales wey Ah, ahí estás arriba wey Ah, me tuveaste Desgraciado Sí desgraciados Me tuvearon wey Ah Me mataron otra vez Otra asistencia puto A ver, ahora sí Vamos a ponernos serios Concentration Va uno Concentrancia A ver, uno Dos Tres Vamos a concentrarnos Cuatro Yeah papá Cuatro Cuatro, cuatro Ah, no hay nadie Ahí wey Ah, por acá estamos ya saliendo nosotros Vamos a poner spy plane Venga, 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 venga Llevo cuatro wey Cuatro por aquí Órale Cinco Seis Vámonos Vámonos Uno para el cobra Vale, aquí estás wey Órale wey Sí cabrón Siete putos Pelas wey Tú también wey Tú también No sabía chingada No sabía que había dos ahí wey Venga, cobra como quiera Vamos ganando por diez como quiera Juta Ah, cabrón, no Ah, su pinkie wonder Vamos a darle wey Otro siete Otro siete Vamos, vamos, vamos Míralo Ahí había uno Pero A ver por acá A ver Míralo 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 wey Ah, te fuiste Cabrón Ahí te voy a dejar vivo Coleando A ver Pelas uno Vamos, vamos, vamos Ya llevo el pelas uno A ver Pelas dos wey Ah, otra vez Amore bazooka Pelas dos wey Pelas dos Acabar A ver wey Acabar Estos datos son también intensos No wey Ah, todavía estás ahí wey Ah, estás campeando papá Déjame recargo aquí Míralo Ándale wey Pelas tres Ah, me ganaste Jor-Duh Pelas tres Pelas cuatro Pelas cuatro Pelas cuatro Pelas cuatro Pelas cuatro Tama de donde están wey ¿Dónde salen? Jajaja Ay wey Creí que había alguien ahí wey Pelas cuatro Ah, sí, ahí estaba el cabrón Tama de wey Éralo, éralo Por ahí salió el cabrón Sal wey A ver cabrón Estás campeando wey No sale Tama de wey Ya llevo pelas cinco Ah, esto es el pelas seis A ver Pelas seis Ah, pelas siete wey Ah, recarga, recarga rápido wey Pelas siete Yeah wey Pelas siete cabrón Otro cobra Vámonos wey Vámonos Granadas, ya sabes Yeah, ganamos Bien hecho equipo Vamos a mandarle un mensaje al equipo Vamos a, ah, sí Vamos a poner un domination Había dicho este camarada Domination No me dejó poner el mensaje Venga, venga Vámonos wey 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 Vámonos wey